Y dime Gaby, ahí donde estás, ¿estás sola o con alguien más? Revisa ¿Está oscuro? Bien, ¿sientes que es un espacio abierto o cerrado? Abierto Bien En ese espacio abierto, oscuro, ¿hay temperatura? Me refiero a si hay fríos, calor ¿Cómo se siente ahí? Un poco de fresco el cuerpo Bien Ahora revisa si en eso es oscuro Hay algunos colores O si hay algunas luces a lo lejos Revisa todo ahí y cuéntame No puedo ver Bien Ahora solo siente Así como sentiste que está un poquito fresco También puedes sentir más cosas Revisa qué más sientes Siento miedo Bien Muy bien Ahora te das cuenta que puedes sentir más cosas Ve al origen de ese miedo Y dime ¿Por qué sientes miedo? ¿Qué pasa ahí? Siento como que estoy sola ¿Hay un sentimiento de soledad ahí? Bien ¿Qué más sientes? Ya me dijiste sola Me dijiste miedo Me dijiste que está oscuro Que está algo fresco ¿Qué más hay ahí? Sigue sintiéndolo ¿Estás haciendo bien? No Solo sentimiento de Miedo cuando algo Cuando tengo miedo de que se enteren de algo Que se enteren de algo Bien Sigue buscando un poco más en ese miedo Revisa Todo lo que llegue es importante Todos los detalles Cuentan Siente No veas Que se enteren de qué Revisan Siento como que hay gente alrededor Pero no No identifico bien qué Sientes que hay muchas personas O pocas Muchas Ahora pon atención Y dime Si emiten algún sonido No Solo buscan algo Buscan algo Bien Es fácil percibir Si son hombres o mujeres ¿Puedes hacerlo? No Como cuántas personas Habrá ahí Cuando dices muchas ¿Cuántas serán? Como seis Así como sientes mi energía Aún y sin tocarte Siente la energía de esas personas Y dime ¿Cómo es su energía? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? No, no me gusta ¿Por qué no te gusta? Están proyectando como que me culpan de algo quieres preguntarle a ese que está ahí más cerca de que te culpan yo estoy contigo, yo ahí te acompaño siente mi energía somos espíritu, tú y yo con cuerpo o sin cuerpo eso no importa al que está más cercano pregúntale de que te culpan es que no logra acercarme lo puedes hacer por medio del pensamiento no necesitas acercarte porque la comunicación es telepática es a través de la mente pregúntale de que me culpan de que me acusan no, 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 no te acerques tiene que tener contacto conmigo bien yo te voy a hacer una pregunta que va a parecer rara lo primero que llegue a tu mente simplemente dilo recuerda, sin analizar ¿sientes que atentaste contra tu vida? no lo pienses vea ese momento vea ese momento tu espíritu sabe déjate llevar y ese momento aparece de manera automática uno regresa ese momento dos tres ya estás ahí y y y y y y y y y ¿Qué está sucediendo? No, 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 no Hermano, ¿puedes expresarte hace cuánto tiempo que tienes con Gaby? ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue a Gaby sin analizar nada ¿Y por qué estás con ella desde hace dos años? ¿Qué te ha gustado de Gaby? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué le gusta que no lastime? ¿Y a ti te gusta que te lastimen también? ¿O por qué estás ahí entonces? Me siento protegida ¿Pero cómo puedes estar protegido con una persona que le gusta que le lastimen? Más bien está como raro, ¿no? Porque a alguien que le gusta que le lastimen Si no se protege a ella Pues menos te protege a ti Gaby, ¿lo reconoces? No ¿Cómo es? Siéntelo, no lo veas Es niño, es adulto, es joven, es mujer, es hombre Hermano ¿Tienes nombre? Es Juan ¿Tienes algún acuerdo con Gaby? ¿Son parientes? ¿Qué es de ti? No, a mí Bien Juan, ¿y por qué estás ahí con ella? Porque ella está cerca de mi mamá Gaby, ¿le quieres dar un abrazo espiritual a Juan? Sí Dale un abrazo espiritual y dile que todo está bien Juan, dime qué le estás generando en sus diferentes cuerpos a Gaby Tristeza Tristeza Cansancia Y me gusta que vea a mi mamá Bien ¿Qué más le generas, Juan? Odio Ella odia a los que me mataron Y cómo no, si ella te quería mucho ¿Qué más le estás generando, Juan? Tristeza Y en su cuerpo físico, ¿qué le generas? ¿Solo cansancio? Bien No la lastima Está bien Está bien ¿Tú no le estás generando nada en su ojo derecho? No Bien Juan, ¿no has perdonado a las personas que mataron tu cuerpo? No Tú sabes que mamá te extraña mucho, ¿cierto? Sí Ella se lo dice a Gaby Sí, yo sé que sí Solo estoy porque Gaby se acerca y platica con ella y le dice que Que yo estoy bien Yo conozco de un lugar donde verdaderamente estarás bien Y desde ese lugar podrás ayudar a mamá para que ella no esté triste Quisieras conocer ese lugar del que te hablo, Juan Sí Bien Primero Recoge todas tus energías de este cuerpo Yo te voy a ayudar desde aquí Y tú desde allá las recoges Las vas a retirar Con mucho cuidado Por esta parte de aquí Y vas a ir hacia allá arriba Voltea hacia arriba, Juan Ahí está la luz Desde esa luz vas a poder Ayudar a mamá Darle el amor que necesita El apoyo y el afecto ¿Estás listo? Sí Bien Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo De otros cuerpos Y retíralos con mucho cuidado por aquí Vete en paz, Juan Relaciona la luz Vete con mucho cuidado Que la paz del universo te acompañe siempre Gracias Gaby, para que le sea más fácil a Juan irse Envuélvele en una luz blanca Juan, recoge todas tus energías Donde quiera que estén En la casa, en este cuerpo Con mamá Y para que puedas ir a la luz libremente Hay que perdonar a esos ignorantes Que pensando que mataban tu cuerpo Te mataban a ti Son ignorantes ¿Lo quieres hacer? Sí Bien hecho Ahora retira todas tus energías Y vete en paz Que la luz del universo Te acompañe siempre Mira, cuando se termine de ir Juan Me dices Ya Eso, mira que bonito Ahora revisa Escanea todo tu cuerpo Escanea bien Bien, bien escaneadito Y revisa si hay alguna mancha Revisa si hay alguna mancha En él O está todo blanco Yo voy a poner Un rato de energía Una lucecita Ahí Escanealo desde los pies Hasta la cabeza Y dime si está todo blanco O no No ¿Y dónde está oscuro? Solamente tengo luz en los pies Bien Juan, ¿ya estás en la luz? Sí Bien Dime, ¿hay alguien más ahí que te acompañe? Sí ¿Quiénes están? Están Lupe y Jorge también Mira, ¿te ven con alegría? Sí ¿O cómo los ves? ¿Qué hacen? Como Como que quieren decirme algo Acércate a ellos ¿Quién me toca mi cabeza? Revisa quién es Bien ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Bien ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Quudi ¿Quiénes están? Podemos pero lo sientes si sientes su energía si es una energía bonita está bien si muy bien pregúntale mentalmente quien me eres quien me toca mi cabeza no me contesto pero ya no veo tampoco a los muchachos bien la cabeza de quien están tocando, de Juan o de Gaby de Gaby muy bien Juan sigue subiendo a la luz falta un poquito más sigue subiendo cuando hayas terminado de subir me dices que salga un poquito ya ya llegó Juan desde la luz comunícate con tus amigos eso lo puedes hacer mentalmente diles que es allá ellos andan perdidos acá abajo si el universo te permite y te autoriza lo puedes hacer a Lope vamos que acaba de ver a Lope ¿les estás hablando Juan? sí primero pide autorización a la luz si ellos autorizan es muy fácil que tus amigos se encuentren en el camino maravilloso mira que bonito ahora que estén ahí se pueden dar un abrazo grande ya están juntos sí ¿te das cuenta Juan? ¿te pones contento? sí eso ¿ya llegaron ahí? sí estamos juntos bien ahora pide autorización a la luz de ir donde Gaby y retirar a todos aquellos hermanos espirituales que la sigan acompañando ¿han autorizado Juan? sí maravilloso ahora sí regresa donde Gaby y dime ¿quiénes están ahí con ella? o ¿quién? para ti es fácil para mí no porque yo no estoy en esa dimensión no ya escaneaste escaneaste bien su cuerpo sí ¿hay alguien más ahí? ¿y por qué lo veo oscuro entonces? revisa ya tenemos autorización puedes hacerlo no yo no logro ver mi cuerpo solo veo luz en frentes de día permite que Juan lo revise para él para él es muy fácil porque está en esa dimensión espiritual y como ya tiene autorización ya puede hacerlo Juan dime ¿por qué el cuerpo de Gaby está oscuro? ¿hay alguien más ahí? ¿algún hermano espiritual? sí ¿y quién es? una mujer ¿es algún familiar de ella? no ¿le quieres mostrar hacia dónde es el camino de la luz? sí revisa si hay alguien más ahí ¿gaby, reconoces a esa mujer? sí ¿y quién es? mi abuelita ¿cuál abuelita? mi abuelita Chole mira ¿por qué está la abuelita Chole contigo? pregúntale porque yo siempre sentí que no me quería déjame hablar con la abuelita Chole una dos tres cambia abuelita Chole ¿y si es cierto lo que dice la Gaby? sí ¿y no la quería? no ¿y entonces que seguí con ella? quiero estar tranquila y por eso ¿y por eso está ahí con ella si ni la quiere ¿por qué está ahí? o si la quiere dígame porque yo ya no entendí quiero que le diga a mí que la quiero ¿a quién? a mía ah bueno seguramente que sí le va a decir que sí la cuido pero desde la oscuridad no es tan fácil abuelita Chole desde la oscuridad nadie cuida a nadie es como si un cieguito quisiera cuidar a otro cieguito pues está difícil ¿quiere irse a la luz? sí pero primero revise que le está causando haga visita ¿y qué es? tristeza tristeza ¿y qué más? solamente tristeza muy bien entonces abuelita Chole ¿ya está lista para irse a la luz? desde la luz sí puede ayudar a mía a esa sí se la creo pero desde la oscuridad está bien difícil que ayudemos ya está lista ¿ya está lista para irse a la luz? sí bien entonces recoja todas sus energías de este cuerpo y de otros cuerpos yo le voy a ayudar a recoger sus energías recoja todas sus energías abuelita Chole que le vayas en paz que la luz del universo la acompañe siempre ¿verdad? perdón ¿as a la abuelita Chole? sí porque género y figura decía mi abuelo hasta la sepultura en este mundo espiritual mira que sí me iba la cosa ahora sí abuelita Chole vaya en paz que la luz del universo la acompañe siempre Juanito ahora sí enséñale a la abuelita ¿para dónde? ¿ya te autorizaron? sí ya están ya están en la luz maravilloso ahora sí estando en la luz yo le quiero preguntar a la abuelita Chole abuelita Chole si es cierto que usted no quiere la Gaby se lo quiere pues claro ¿y qué más le quiere decir a Gaby abuelita Chole? desde la luz ya se puede que cuide a su mamá y gracias por haberme cuidado a mí también mira qué bonito ¿le quiere pedir perdón por haberla tratado mal? sí porque si se le pasó un poquito la mano abuelita Chole hay que reconocerlo si se le pasó tantito ¿cierto? sí pues claro ahora sí pídale entonces perdón Gaby Gaby ¿perdones a la abuelita? sí Juan asegúrate que la abuelita termine de llegar a la luz abuelita a la luz y ya queda linda Abuelita Chole desde ahí le quiere dar Algún otro mensaje A la Gaby Eso es bonito Échale su bendición Esa si es muy poderosa Gaby quieres abrazar a la abuela Dile todo lo que la amas Dile todo lo que la quieres Y dile la falta que te hace Se vale Y llora todo lo que quieras llorar Dime qué hace la abuela Está contenta Pues cómo no, si ya está en la luz ¿Te das cuenta? Pregúntale si tiene algún mensaje para Martita Que gracias por haberle permitido acercarse a mí Gracias por haberle permitido acercarse a mí Te amo Te amo Te amo Yo te amo Gracias a ti De todo lo que me diste Gracias por mi madre Por la familia Por cuidarme Por cuidarme Te amo Y vete a la luz Te dejo mi control Mi amor Gracias Gracias Yo voy a cuidar de la familia Y guíame Guíame contra mí Gracias Siempre estoy con ustedes Siempre estoy con ustedes Siempre Bueno o no Bueno o no Bien No Debe vivir su propia vida Eso Gracias Gracias Ya dijo que así lo hará Y donde manda Capitán Nuevo gobierno marinero En sus palabras ¿Verdad que sí abuelita Chaya? Sí Desde la luz donde se encuentra hoy Desde el amor Desde ahí Sí puede ayudar a la familia Sí Y hágale saber a Martita Que no es su trabajo hacer eso No Quererlo sí Eso es diferente Cuidarlo sí Así lo haré Tienes tu propia vida Gracias Y mía me siente Donde quiera que va me siente Sí Nunca te olvide Eso no Abuelita Chole ¿Y qué opina del consejo Que le dio hace rato Cuando estaba en la oscuridad A la Gaby Que cuidara a la mamá Sí Sí debe cuidarla Pero debe cuidarse de ella Eso es bonito Porque para cuidar a otros Primero tenemos que cuidarnos A nosotros mismos ¿Cierto? Así es Bien Ahora sí abuelita Chole Pida autorización a la luz Para que retire del cuerpo De Gaby La tristeza Esa que era suya Ya Bien Bien ¿Hay algo más Que le quiera decir a la familia Abuelita Chole? Que los quiero Que se unan Ahora sí Gaby Ya puedes despedirte de la bolita Ahora sí Dale un abrazo Grande Y pregúntale ¿Qué hacer con mamá? Porque a veces te desespera tanto Es que es bien necesidad Igual que ella Dile Sí Dice que no le da casa Que está contenta Porque le pedí perdón a mi mamá Gabi ¿Tú también quieres perdonar a mamá Por todo el maltrato que has vivido? Sí Desde el fondo de tu corazón Desde ahí Gabi Así es como funciona De esa manera nos liberamos Yo la perdoné El día que le pedí perdón Lo hice de todo corazón Eso es bonito Ahora sí Vamos a despedirnos De la abuelita Abuelita Chole Yo también me despido de ti Sigo tu proceso en la luz Sigue ahí en la luz Y que la paz del universo Te acompañen siempre Maldita despídete de la abuelita Síganme tus abuelita Para que seas feliz Vete con los tuyos Con los que te esperan Nosotros vamos a estar bien Y nos vamos a unir Así es Y así será Gracias 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 Ahora Gabi Despídete también de la abuelita Con eso nos aseguramos Que se quede ahí En la luz tranquila Y no vaya a andar Preocupándose de nada Claro Lo quiero mucho Y perdónenme también Si yo fui Groceral con usted Ahora sí Gabi Mientras que la abuela Se queda ahí en la luz Tú cubre Y pon En ese espacio Que ella ocupaba Cosas lindas Puedes poner un arcoiris Puedes poner Esbeltez Puedes poner salud Puedes poner amor Puedes poner florecitas Lo que a ti te guste Dime que vas a poner ahí Salud Eso es bonito Y ahora sí Verifica nuevamente Si tu cuerpo Ya está todo blanco Veamos ¿Qué tal hizo su trabajo Juan? Sí Ya está listo Ajá Nada Me hizo un buen trabajo Juan Entonces Juan Te damos las gracias Ahora sí Sigue tu proceso Soy la luz Ahora Gabi pregunta ¿Quién te tocó la cabeza? Mi abuelita ¿Era ella? Sí Ahora que ya no tenemos interrupciones Y que puedes ir libremente Mirando y visualizando todo Vea ese lugar Donde viene la inseguridad La baja autoestima Encuéntralo Voy a contar del 1 al 3 Y vas ahí A ese momento En esta vida O en otra Encuéntralo 1 2 3 Ya estás ahí Ahora ya sin interrupciones Puedes Accesar a ese momento Revisa si es de día O si es de noche Es de noche Ajá ¿Y qué está sucediendo? Yo maté a alguien Ajá ¿Y cómo fue? Es un bebé Ajá ¿Ahí está sucediendo? Sí Ajá Ahora habla con ese bebé Y dile Pregúntale si está bien En dónde está Sí Sí, sí está bien Ajá ¿Le quieres pedir perdón? Sí Pero no fue mi culpa Y entonces ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué dices eso? Porque no quería que se diera cuenta Al alma que estaba embarazada Por bajar corriendo a la escalera Tuve el aborto Bien Entonces Ya que tú no lo provocaste Ni lo induciste ¿Me entregas esa culpa? Ya que no tiene que ver No se adapta con la realidad Sí Voy a poner mi mano Sobre tu pecho Y en tu frente Prepárate para entregarme esa culpa Que yo me la llevo No tiene por qué estar ahí ¿Estás lista? Bien Ahora nos estamos llevando la culpa La estamos sacando Estamos sacando esa culpa La estamos sacando A este consciente de cómo se va Es una culpa que nada tiene que hacer ahí La estamos sacando La estamos sacando Se está yendo la culpa Se va, se va Fuera Fuera esa culpa Ahora sí pon cosas lindas Pon alegría Pon bienestar Y pregúntale a ese bebé Si se encuentra en la luz Sí Muy bien Sí, pero Quería yo pedirle perdón Porque Al principio sentí miedo y rechazo Al sentirlo en mi cuerpo Entonces hazlo Pídele perdón Por ese miedo y rechazo Perdóname mi amor Si te quería yo estaba ilusionada Pero tenía miedo Pero siempre pienso en ti Pregúntale a ese bebé Cómo le hubiera gustado llamarse Luis ¿Cómo? Luis Luis, bien Dile a Luisito que se asegure de estar ahí en la luz Mi abuelita lo está esperando ¿Quién lo espera? Mi abuelita Ah, mira Qué bonito Con ella estará mejor que cuidado ¿Cierto? Sí Claro Ahora sí despídete de Luisito Con amor Con alegría Que seguramente se van a volver a encontrar ¿Cómo? Así es ¿Cierto? ¿Cierto? Falla ¿Cierto? ¿Ya está? Bien Asegúrate que Luisito se encuentra en la luz Dile que tú estás bien Que no se vaya a andar preocupando y el rato se regrese O que anda acá vagando un rato No, no queremos eso Dile que esté ahí, que esté tranquilo y que esté en paz ¿Qué se van a volver a encontrar? Ahora sí, Gaby, despídete de Luisito Luisito, yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo te siga acompañando siempre Gracias Abuelita Chol está ahí Sí ¿Quiere pedir autorización a la luz para retirar de Gaby las enfermedades? Sí Bien, veamos si autoriza Sí Excelente Ahora sí, Gaby Entrégale a la abuelita las enfermedades Bien 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 Pídele que también se lleve el abrigote Que traías puesto Algunas personas le llaman obesidad Yo le llamo abrigote Porque ese abrigote luego nos protege del frío y de las inclemencias ¿Cierto? Sí Dile a la abuelita que también se lo lleve Quítate el abrigote Y el pantalonzote ese gigantote Ya no lo necesitas Porque ya eres una mujer adulta que no necesita protección Las niñas sí las necesitan Pero los adultos no Y dime, ¿te estás quitando el abrigote? Sí Ya no lo he quitado Eso Dale las gracias por el tiempo que te cuidó y que te protegió La blusota también El pantalonzote Todo eso que se vaya porque ya no lo necesitas ¿Qué enfermedades se llevó la abuela, Gaby? Mi tristeza Mi ansiedad Ajá Pero me dejó una luz muy grande Me dejó una luz muy grande Y eso es bonito ¿Le quieres decir que también te arregle tu ojito? Si es posible Si el universo lo permite Sí Bien Sí, ya Eso, muy bien Y esa luz tan grande que te dejó ¿Es bonita? Sí Lo siento tranquila Eso Si no la ves Y solo la sientes, ¿te gusta? Sí Eso Entonces envuélvete con esa luz bonita Y ahora sí dale las gracias a la abuelita Gracias, abuelita Ahora sí, abuela, yo también me despido Siga su proceso en la luz Bien Ahora Gaby, prepárate porque vamos a regresar Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Y que pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo, profundo Muy profundo Sintiéndote una mujer completa Renovada, valiente La niña La niña La lastimada, la maltratada Desde hoy la puedes guardar en tu corazón Para que esté protegida y amada por ti Guárdala ahí Que no vuelva a sentir nunca más miedo Siente como entra ese positivismo, esa alegría Esa luz que la abuela te dejó Sigue viendo como creces, se expande Te hace sentir feliz, plena, valiente, fortalecida Seguimos regresando Dos Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Llena de luz y cubre Seguimos regresando Llena de luz Y cubre con luz En tu garganta y en el pecho Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre También tenemos otro chakra a la altura de luz genital Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Seguimos regresando Positiva, alegre, valiente Sabiendo poner límites con la familia Venimos regresando Gracias por las personas que ha sanado Por todas las personas que le ha dedicado su hermoso tiempo Muchas gracias 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 Y el pibro que le sonó una bicho Ya Como te amo chiquilla Yo también Todo va a cambiar Hasta tu ojo se ve diferente Gaby Podemos dar luz a otras personas que están aquí estancados Que no pudieron llegar a donde tenían que hacerlo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso nos libera Nos libera ¿Lo dices por Juan? Sí ¿Verdad que sí? Sí Por mi abuelita Ahora ya tienes un bonito mensaje para la mamá de Juan Ahora que sí ¿Y tu vecina? Sí Mi amiga Su amiga De la infancia De toda la vida Tu amiga de la infancia De veras Mira que bonita Ahora ya puede estar tranquila Puede estar en paz Porque desde la luz Juan sí puede ayudar Y siempre cuando hablen de Juan Asegúrense que esté en la luz Porque luego si se preocupan Ahí vienen de regreso Pues que es eso No Manténtenlo en la luz ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 23 de septiembre del 2016 Te creaste como pensante ¿Sí?